De la caída del agua Bueno, eso le tendría que tomar yo con GPS Tendrá unos 200 metros del río 300 metros es una propiedad Pero tiene la cascada Ah, se oye la caída del agua Eh, es regular Estoy tomando videos Lo único que da miedo es matar yo Esta caída del agua Porque es pura piedra Bueno, a ver que dice Dios Justo oírlo Bueno, aquí está Gracias por ver el video.